Y esto es para ti, mamita Mamacita Hoy te he visto con tus libros caminando Y con tu rica te comentas Con ella la de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por viento y sufriendo Con ella la de mi amor ¡Bien, braza! ¡Bien! ¡Gracias! ¡A ver las manos arriba! ¡Está en la cumbia! ¡Ya! 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 ¡Con las manos de eso! ¡Upa! ¡Esta es nuestra música colombia! ¡Vamos a ver qué amigosa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!